Y vamos a salir a las calles de la Ciudad de México. Nos enlazamos primero con Atalo Mata. Atalo, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Muy buenos días. Pues iniciando una nueva semana con un choque aparatoso, como podemos ver ahí en las imágenes. Esto fue en la autopista México-Cuautla. Fue un choque muy fuerte entre un auto compacto, pointer color blanco y un centranegro. Podemos ver que en las imágenes como el choque fue totalmente de frente por parte de los dos vehículos. Desafortunadamente una persona involucrada, uno de los conductores perdió la vida, llegaron cuerpos de emergencia y acordonaron en esa zona. Esto fue para que la gente tenga una mayor precisión de la ubicación en la carretera México-Cuautla, a la altura de la desviación Apahuacán, en el municipio de Ayapango. Aunque ahorita no está lloviendo como tal, Paco, no está la lluvia del fin de semana y de los días anteriores, pues sí podemos ver que hay pavimento mojado en algunos puntos de la México-Cuautla y que finalmente esto provoca que se patinen los vehículos. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y pues hay que llegar a casa con bien. Claro que sí. Gracias, mi querido Atalo, y que la gente haga caso a las recomendaciones.